El mundo tenis, analizando un poquito la derrota de Juan Martín del Potro en cuartos de final de Roland Garros ante Roger Federer por 3-6, 6-7, 6-2, 6-0, 6-3. Sí, escuchó bien. Ganó los dos primeros sets y en los tres siguientes únicamente ganó cinco games. Para analizar un poquito podemos decir que... Ahora te quiero ver explicando esto. Complicado, ¿no? Podemos decir a la vista, digamos, que se pinchó a partir del tercer set. Recordemos que, a ver, del Potro arrastra una pequeña lesión en la rodilla que lo hace sentir como patada según lo que él sintió, según lo que él estuvo comentando en distintas entrevistas. Me parece que tanto él como Federer no quisieron poner la rodilla como un causal del bajón del Potro y la consiguiente victoria de Roger Federer. Lo que sí podemos decir es que desde el plano estadístico hubo un partido en los dos primeros sets y un partido después. En donde Federer, por ejemplo, se equivocó en demasía en los dos primeros sets, cometió 28 errores no forzados. Y en el tercer, cuarto y quinto sets simplemente cometió 15. Y para tener en cuenta, en el set del cuarto, en donde gana 6-0, no comete errores no forzados. ¿Coincidís en algo, Ema? Te planteo lo que me dejó. Los dos primeros sets del Potro no daba la sensación de que Federer estuviera por debajo en el trámite del juego. No daba una sensación de absoluta supremacía por parte del tandilense. Exacto. Me parece que en este nivel de torneos, frente al nivel de jugadores que hay y en la instancia en donde estábamos, se suponía que la ventaja, las desventajas que tenía Federer iba a ser contrarrestada, bien digo, y se esperaba quizás que del Potro reaccionara de otra forma. Me parece, a favor del Potro, que arrastraba cansancio. Recordemos que estuvo jugando... No complicó ese último set que tuvo que jugar ayer. Exactamente. Tres sets ante Berdich, el último y definitivo lo jugó ayer. Y ustedes dicen que es un set, puede haber durado 45 minutos, 40 minutos, pero es un set. Te mentalizás en este partido, físicamente también lo tenés que jugar el partido, y después, al día siguiente, tenés que jugar nada más y nada menos que ante Roger Federer y con todo lo que eso significa. Me parece que no es para Melo dramatizar la derrota del Potro, porque evidentemente, como hablábamos fuera del aire con Gastón, era una derrota previsible. No era previsible una victoria y, por ejemplo, que jugara semifinales del Potro, pero me parece que en relación a lo que va en el año del Potro, está subiendo su nivel, está encontrándole la vuelta de a poco a los grandes. Y vamos a ver esto que puede llegar a significar de cara a dos de los torneos más importantes que siguen, que son Wimbledon y los Juegos Olímpicos, que se van a disputar sobre la misma superficie. Para analizar también un poquito, el ritmo del Potro misteriosamente no decayó, sino que tanto los errores forzados como los winners, en estos dos segmentos que hicimos del partido, primer y segundo set por un lado, tercero, cuarto y quinto por otro, no mermaron estas estadísticas para el Potro. Se mantuvo, por ejemplo, en el primer y segundo set cometió 22 errores y 15 winners, 21 errores y 18 winners, convirtió entre el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces, la explicación desde las estadísticas es evidente en donde Ferrer dijo, ¿Qué me está pasando? Vamos a jugar los cuartos de final de Roland Garros y es una gran oportunidad para poder, por lo menos, igualar la actuación del año pasado en donde llegó a las finales. Volvemos a repetir, no es para melodramatizar, sí para analizar qué pasó, por qué pasó. Y además, me parece que Franco David y el entorno de jugar Martín del Potro están analizando esto y evidentemente van a intentar que el ánimo del Potro se mantenga bien. Igual él estuvo haciendo declaraciones al término del partido y declaró, jugué muy bien en el nicho, luego él empezó a jugar mejor, fallé algunos servicios y mi saque no estuvo tan bien como en los dos primeros sets. Luego mi juego no fue el mismo, en el quinto set él tomó la única oportunidad que tuvo, tuve un punto de quiebre, pero él lo ganó. Creo que en ese momento la diferencia fue enorme. Me parece muy bueno del Potro no hablar de rodillas, lesiones, cansancio, superposición de partidos, luces, berdich, checos y demás. Me parece excelente lo que ha declarado Juan Martín del Potro. En definitiva, perdí... Y perdí con Federer, no perdí con, no sé, con Goffin, que también casi le... No digo casi le gana, pero le arrebató un set. Para decir... Hablar de Goffin, hablar de Goffin, un gran proyecto. Le sacó un set nada más y nada menos que a Federer. Pero un gran juego que tiene el Belga. Y tiene un gran juego, muchos lo marcan como el futuro del tenis mundial. Vamos a ver si este futuro evidentemente se materializa ya. Por lo menos está 108 del mundo y evidentemente va a sumar un poco más de puntos, así que probablemente entre dentro de los 100 primeros del ranking mundial. Hablamos de Goffin porque a Pico Mónaco lo dejó Saida y lo dejó el tenis. Exactamente, exactamente. Hablando de él, otro argentino. La mayor paliza que dio Rafa Nadal en el... Está triste. En Roland Garros. Está triste. Y a quien se lo dio a su mejor amigo. Me gustaría estar triste y jugar cuartos de final de Roland. Me gustaría estar triste porque me dejó Saida. No, me gustaría estar con Saida. Margen, paréntesis, paréntesis. Mónaco sufrió una, podríamos decir, una grave derrota contra Rafa Nadal. Pero esperable. Pero esperable. Quizás no era esperable la cantidad, la diferencia. Me hizo acordar a Sandro Guzmán, el ex arquero de Vélez Árfil y Boca, que no tenía mano para atacar. Hay dos cosas para analizar. Primero, el nivel avasallante de Rafa Nadal, que probablemente estemos hablando el día martes, que sumó un nuevo Roland Garros. Esto es la realidad porque, ya vamos a estar analizando un poquito el cuadro, pero, por ejemplo, ni Djokovic ni Federer, que son los probables y potables finalistas, están hoy por hoy a la altura del tenista nacido en España. Me hizo acordar el partido de Nadal frente a Mónaco a aquel que disputaran por la Copa Davis. Digamos, un Mónaco desaparecido totalmente en la cancha. A mí me hizo acordar otro partido, el que perdió Mónaco ante Federer, también por una derrota contundente. Hay dos enseñanzas en esto. Por más buen nivel que tenga Mónaco, ¿está a la altura de hacerlo en partida de Nadal? A eso es a lo que vamos. Falta, y es, nosotros hablamos de que el tenis está en distintos momentos, y que hoy por hoy podemos hasta afirmar que el nivel se ha emparejado para arriba, porque el mismo Djokovic hoy sufrió para ganarle a Joe Wilfred Zonga, teniendo en contra cuatro match points, y con todo lo que eso significa, teniendo en cuenta que hace un año atrás era prácticamente impatible Djokovic. Estamos hablando de que el tenis se está emparejando para arriba, pero evidentemente todavía hay una diferencia entre los diez primeros y el resto. Mónaco está décimo quinto en el ranking mundial, y evidentemente evidenció un ranking mucho más bajo. Volvemos a repetir, por un lado estuvo la contundencia de Rafa, la garra, el desor, y no vamos a hablar más de Rafa, porque me parece que ya decimos Nadal, y se nos ocurren varios adjetivos para decirle. Pero también podemos decir que Mónaco no se encontró en la cancha, no entró en ningún momento en partido, eso en mérito en gran parte a Nadal. Exacto, gran parte por Nadal, pero también evidentemente mentalmente, y el hecho quizás de tener que jugar en una cancha principal ante el favorito, lo afectó. Es para tratar, me parece que no es tan grave, la derrota era esperada, no quizás con el resultado que se dio, pero era totalmente esperada. Analizando, y para cerrar un poquito el tema del Potro-Feder, perdió cinco partidos en el año, los cinco que jugó contra Federer del Potro los ha perdido, y queda con una estadística bastante interesante, 37 partidos ganados, nueve perdidos para el tandilense, con dos títulos. Yo creo que habría que analizar después de Roland Garros, si no es el tenista que más partidos ha jugado hasta ahora, y aún arrastrando esta lesión en la rodilla. Es bastante importante, y habla de un avance del Potro, en cuanto a su físico, quizás el punto débil que tiene el tenista nacido en Tandil. Vamos a analizar el resto de Roland Garros, porque mañana se va a estar jugando la otra parte del cuadro en cuartos de final. Nadal Almagro es uno de los partidos que seguramente va a concentrar la gran atención de todos. 7 a 0 es el historial para Nadal sobre Almagro, que no le ha ganado ni siquiera en el Family Game a Rafa, así que esperamos una semifinal más para el tenista nacido en Manacor, Ferrer Murray. Rafa, ya lo digo, dame algún papel para firmar el título de Nadal. Para mí el título se va a quedar en España, es evidente el nivel que tiene hoy por hoy Nadal en polvo de ladrillo, con confianza porque viene de buenos partidos y del resto. Un partido como para prestarle atención, Ferrer Murray, que es con ventaja 5-4 para el inglés, pero un partido interesante. Recordemos el año pasado, los cuatro primeros del ranking pasaron a semifinales. Vamos a ver si este año se repite, falta Nadal y falta Murray para lograr algo que sería histórico, que en dos torneos seguidos de Gran Slam estén los cuatro primeros del ranking en semifinales. Para cerrar un poquito el informe de tenis, hablando de los puntos, porque en realidad acá se disputa mucho en torno a esto. Recordemos que Rafa defiende el título. De no ganar el título automáticamente, cae al puesto número 3. Por una cuestión de puntos defendidos, hubo como un estilo orden del ATP de no descontar los puntos que estaban asignados para ser descontados este lunes. No se descontaron y probablemente se haga el lunes siguiente a la final, que se va a disputar el domingo. Entonces, de perder cualquier partido de los tres que les queda a Rafael Nadal hacia el camino a la final, quedaría automáticamente como número 3 del mundo. Djokovic está tranquilo porque el año pasado defendía semifinales y no puede bajar del primer puesto del ranking. Cambiamos de tema y para cerrar hablamos un poquito de las mujeres. Samantha Estosur y Sara Errani son las primeras dos semifinalistas del cuadro femenino. Mañana van a estar jugando Esvedova contra Kivitova, Kanepi contra Yara Pova. Recordemos que la rusa de ganar el torneo es la nueva número 1 del mundo luego de la derrota sorpresiva de Victoria Zarenga en cuartos de final. Vamos a ver qué sucede si cambia de nuevo el timo en él en el ranking de mujeres. Seguí con el final de punto final acá en FM Impacto.